¡Ey! Esos dos como mínimo en la plantilla Y puede que incluso haya alguno más Así que vamos a comenzar Vamos a ver que tenemos aquí Tenemos una de prensa Una oferta de Irlanda del Norte Que me la voy a pasar por donde ya sabéis Y por aquí tenemos otra oferta de traspaso por Macek Porque el anterior del Sivasport Pues no ha llegado a un acuerdo Para variar el Macek este ¿Cuánto me cuesta echarlo? De verdad En cuanto acabe el mercado de invierno Si no ha vendido a este jugador Yo creo que lo voy a echar Es que es pesadísimo 67 de media 22 años Y me cuesta Que tiene negociaciones en curso Bueno, pues no sé cuánto me cuesta Después lo miraremos Hoy seguramente nos vamos a meter En el mercado de invierno, ¿vale? Veremos cuánto presupuesto tenemos Y comenzamos contra la Fiorentina, ¿vale? Vamos a jugar contra el Chivo Verona Un partido que tenemos después Y este contra la Fiorentina Viene justo antes de enfrentarnos a Al Copenhague, creo que es en la Champions Champions en la que tenemos 10 puntos En la que estamos ya clasificados Pero no como primeros Habría que ganar los partidos que quedan Así que... A ver, a ver, a ver ¿Me ha parecido ver que el partido contra el Copenhague es... ¿En casa? ¿Me ha parecido ver eso? ¡Me ha parecido ver eso! Es eso, ¿vale? Jugamos... En casa contra el Copenhague Vamos a ir con suplentes Vamos a ir con suplentes contra el Copenhague ¿Vale? En la Liga no estamos en la mejor situación Y el partido es difícil ¿Vale? Este contra la Fiorentina afuera Así que vamos a ir con titulares ahora Y con los suplentes en Champions Que es algo que casi nunca hacemos Pero... Pero bueno, las circunstancias son las que son Marca Davo Minuto 3 ¿Quién es Davo? ¿Quién es Davo? ¿Alguien conoce a Davo? Divala empata ¿Alguien conoce a Davo? ¿En serio? ¿Quién es Davo? ¿Por qué hay alguien pasando con la moto por ahí? Chiesa Chiesa marca el segundo Y Colivali ha expulsado Vale, muy bien Mandevique lesionado Muy bien Maravilloso Y Divala empata Venga, sacamos un empate contra la Fiorentina Teniendo en cuenta que estábamos perdiendo Que estábamos con 10 Lo vamos a dar por bueno Pero no es bueno No es bueno Yo antes de empezar No firmaba un empate Ni mucho menos Pero es lo que hay Es lo que... Lo que toca No hay más Tenemos ahora mismo un hueco Un solo hueco Para traer jugadores del filial Y tenemos a varios jugadores del filial Que pueden ser interesantes Hay que hacer hueco Hay que hacer hueco como sea Y lo vamos a hacer echando jugadores Porque es que no nos queda otra, tío Es que hay muchísimos jugadores Que tenemos que vender Y que no hemos vendido ¿Por qué? Porque no llegan ofertas No hemos vendido a estos jugadores Porque no llegan ofertas ¿Cuántos jugadores tenemos ya cerrados? Tenemos cerrado a Kielini Si no me equivoco Tenemos a Iwain ¿Vale? Tenemos a Iwain Que está bastante bien Tenemos a Esturado Tenemos a Iwain Kielini Y Clemenza Y tenemos a Yardim Y a Morales Que se lo han cedido Es que esto no es sacar a los jugadores Porque siguen contando los 52 Es decir Que hemos sacado Realmente pocos jugadores Hemos sacado jugadores Eh... Importantes Jugadores que cuestan una pasta Pero realmente Pero realmente no hemos sacado Toda la mierda que tenemos Tenemos a Iwain Y a Belsole Tenemos a Belfabro Tenemos a Campos Tenemos a Macek Tenemos a Untersi Tenemos a Beruato Tenemos a Mareska Tenemos a Wolliaco Tenemos bastante mierda ¿Vale? Os he dado unos ejemplos así No sé si he dicho Seis jugadores A lo mejor o siete Tenemos mucha mierda Y Macek sigue sin irse ¿Cuánto me cuesta echar a Macek? Ya no están negociaciones Ya no hay nada ¿Cuánto me cuesta echar a este jugador? De verdad En serio ¿Cuánto me cuesta echar a este? Un millón doscientos Vale Lo tendremos en cuenta Lo tendremos en cuenta No voy a echarlo Porque quiero tener Todo el presupuesto disponible Para hacer fichajes Vale Pero este jugador Tiene un pie fuera Este jugador tiene un pie fuera Es que lo voy a echar Es que como se ponga pesado Lo voy a echar Es que lo voy a echar Por cierto También vamos a entrar ahora En el mercado de invierno Y si recordáis Hay un jugador Que a cada contrato Que puede venir gratis Y que es Eden Hazard Seguramente negociaremos con él ¿Vale? Cuando llegue el mercado de invierno Pero hay prioridades Hay prioridades Y están en la portería Y están en el centro de la defensa De todas formas Ya sabéis Como viene gratis Tampoco hay que pagarle demasiado Hay que pagar la prima de contrato Y el sueldo Tampoco es Tampoco es mucho Tres a uno Estamos ganando Al Copenhague Con doblete de Giovanni Simeone Gol de Vinicius Otro gol más De Giovanni Simeone Hat-trick Y bien Buen partido Buena victoria 4-1 Y líderes en Champions ¿No? No, no, no Pensaba yo que sí No, no Se acaban dos puntos Al Arsenal Bueno, no sé cómo habrá quedado Al Arsenal Pero Si nos atenemos A lo que creemos normal El Arsenal El Arsenal El Arsenal habrá ganado Al Xactar Y seguirá dos puntos Dos puntos Quiere decir que si gana El Arsenal En la última jornada Tenemos un problema Quiere decir que si el Arsenal Gana la última jornada Tenemos un problema Beruato Venga, estamos recibiendo Ahora ofertas por Del Sole Por Beruato Pero claro ¿Qué pasa con Del Sole? Que le ha aceptado 4.000 ofertas Y no se ha ido ¿Qué pasa con Beruato? Que le ha aceptado Dos ofertas Y tampoco se ha ido Eso es lo que pasa Con estos jugadores No es que Hemos recibido ofertas Pero No acaban de salir No acaban de salir Porque no se quieren ir Porque son jugadores Estos pesados Son el típico Febas Son el típico Mick Peters Son los típicos Son los típicos Pesados Que no se van Tenemos aquí a Andrés Ferraras 18 años Voy a subirlo Casi lo he hecho Casi lo he hecho Vale No tenemos sitio A ver ¿Cómo que no tenemos sitio? Yo tengo aquí 51 jugadores apuntados ¿Tenemos 52? ¿Tenemos 51? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja De subir a este jugador? ¿Tenemos algún jugador cerrado? No, pero es verdad Que tenemos a Black Vale Que tenemos a Black cerrado Vale Pues entonces no hago nada Entonces no voy a hacer nada Vale Podría echar ahora mismo Algún jugador Para subir a ese Pero Pasó Es que no sé si pasar No sé si pasar o echar a alguien Porque es que Rosy por ejemplo No, Rosy está cedido Maresca Es el primero así Para echar ¿Cuánto me cuesta echar a este jugador? 16.500 ¿Solo? ¿Qué valor tiene? Es que Es que Maresca Tiene medio millón de valor ¿Sabes? Mira, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vale No nos vamos a precipitar Echando a alguien Tenemos el partido Contra el Udinese Después el Chievo Vale, vamos con titulares Después contra el Chievo Jugarán Los suplentes En Liga Y titulares En Champions Contra el Arsenal Sí, supongo que sí Jugaré yo con los suplentes ¿Vale? El partido contra el Chievo Que va a ser el partido Que jugaremos en este episodio Y el siguiente Contra el Arsenal Que es el Champions Jugaremos con el equipo titular Y veremos si podemos Acabar primero o no Necesitamos como mínimo Un empate en ese partido Y en este Necesitamos ganar Para seguir arriba, tío El Inter Había empezado perdiendo En el derbi Contra el Milan Y ha empatado Y después ha remontado Nosotros ganando Con dos goles de Salah Y vamos a rezar Para que el Inter Para que el Inter empate Sí, para que el Milan Marque el segundo Ahí está Kagawa No, ahí está Kagawa No, ahí está Andrés Silva Que ha empatado al 2-2 Y Kagawa A los dos minutos Marca el 3-2 Pues nada, pues el Inter gana Y nosotros también Con ese hat-trick de Salah Kagawa ha estado pesado Creo que ha marcado Dos de los tres goles del Inter Kagawa Un poco pesado, eh Podría haber perdido el Inter Nos podríamos haber puesto un punto Y hombre, la cosa mejora un poco, ¿no? Pero no ha sido así Ferreras Andrés Ferreras Ese jugador que estábamos viendo Antes del filial 67 de media Me gustaría que no se fuese No sé si lo vamos a conseguir Pero me gustaría que este jugador No se fuese Me gustaría que se quedase En el filial Y me gustaría Poder Subirlo al primer equipo En cuanto se abra El mercado de invierno Interrupción para el traspaso De Del Sole Es que no se van, tío Es que no se van Maresca, tú tampoco te vas, ¿verdad? Es que tú tampoco te vas Es que son muy pesados De verdad Es que son muy pesados, tío Pero ¿por qué nos vais? ¿Por qué nos vais, tío? Maresca tiene contrato Maresca debe tener contrato del filial, ¿no? Los contratos estos de mierda De jugadores del filial Debería tener Maresca Bueno, oferta por Bonucci Esto sí que no me lo esperaba Vale, dice ahí que podemos pedir Hasta 55.800.000 Vamos a pedir menos, evidentemente Vamos a pedir 50 millones Y, joder, es el Barça Que pague por lo menos 44 millones por Bonucci ¿Sabes? Que se estire Que es el Barça El Barça tiene, tío Tiene dinero Vale Vamos a ver Que llega a eso de Bonucci Y del Fabro vendido ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vendemos a un jugador Vale Inglaterra nos vuelve a recordar Que está ahí esperando Del Fabro se va 1.600.000 nos dan Da igual el dinero que nos den La cosa es vender a estos jugadores Y liberar un poco Tenemos hasta el 9 de diciembre No sé a qué día estamos Estamos a 6 No me voy a aceptar La selección inglesa Hay que mirar los objetivos Llegar a cuartos No tengo intención De llegar a cuartos Si cojo unas selecciones Es para ganar, tío Que seguramente con Inglaterra Después Podría llegar más lejos ¿No? Que a cuartos selecciones Del Mundial o de la Eurocopa No sé Vamos a dejarlo así De momento Bonucci Bonucci recuperado Vale Pues Bonucci al 11 Bonucci recuperado Bonucci al 11 O Black Viene ya para el equipo Y lo que hay que mirar Es un defensa central Hay que mirar un defensa central Y lo miraremos En cuanto se abra el mercado Vamos a entrar aquí En la plantilla Y va a poner a Keleni ¿Para qué? Si ya Si ya se va a ir No, da igual Vamos con los suplentes ¿Vale? Como ya sabéis Este va a ser nuestro 11 suplente Barzagli en principio se va a quedar Y el resto Bueno, nuestro se va a quedar Así En principio En el equipo suplente No va a haber ningún cambio Bueno, sí A ver Estaba Keleni y ahora va a estar Barzagli A no ser que fichemos a alguien Pero no va a haber No es un cambio tampoco demasiado importante Porque al final es el cuarto central Y sin más Vamos al partido contra Chevo A ver si recortamos algo el Inter Estamos en el estadio de Odromo No es el estadio de Chevo Ni mucho menos Hay niebla No sé por qué Y vamos a por el Chevo Empate a 0 al descanso Pocas veces habréis visto esto La verdad Pero es que no sé Está el Chevo ahí encerrado Y está costando entrar La verdad No me lo creo, tío Puerta vacía Después era chilena Ahí El centro de chilena De Pavón Y Simeone Que no ha marcado, tío Se le ha ido alta Ah, es que ha tocado en el defensa Ah, pues es maravilloso ¡Hombre! Conseguimos marcar Tampoco es que hayamos tenido grandes ocasiones Pero en este contraataque Podríamos decir Es un contraataque Pero tenía ahí Bastante gente atrás Igualmente el Chevo Hemos conseguido Marcar este gol con Bentancur 0-1 Y victoria por la mínima Eh... Partido Que me ha costado muchísimo La verdad es que no sé por qué, tío No sé por quién Pero me ha costado muchísimo 11 tiros Al final de tiros Véis que Tampoco es que no hayamos llegado nunca, ¿no? Hemos tirado 11 veces Solo 5 de ellas a puerta Y solo me ha marcado un gol, ¿no? Cosa que es bastante extraña Pero, eh... No sé, se ha dado el partido así Ha sido un partido raro Un partido que me ha costado Pero lo hemos ganado, ¿vale? Que era lo importante Ya está, tío No nos vamos aquí a preocupar mucho más Hemos ganado el partido Hemos sumado 3 puntos más Y ahora vamos a seguir pensando En esos partidos de liga Que quedan antes De que llegue el mercado de invierno Y por supuesto En este partido de Champions ¿Qué? Vale, está la Champions decidida Vale, pues no me jugaba nada En este partido Y no lo sabía Podría haberlo mirado Sí Podría haberlo mirado Pero bueno, da igual Tampoco Tampoco íbamos a salir aquí Ahora con suplentes A perder con el Arsenal Vamos a jugar con titulares Y oye, pues vamos a comprobar El nivel que tenemos No es un partido fuera de casa Y bueno, pues nos puede servir un poco Para ver si somos capaces De ganar fuera de casa al Arsenal No es mal partido No es mal partido, ¿vale? Para que jueguen los titulares Y veamos un poco Qué nivel tenemos ahora mismo Maresca no se va a Tucumán No te vayas No te vayas No te vas tú Y no se va nadie Se ha ido del Fabro Hemos sacado del Fabro Pero es el único Al que vamos a sacar El resto no El resto no va a salir, tío Son muy pesados todos De verdad Vamos contra el Arsenal Venga ¿Y ahora vamos contra el Arsenal Afuera? Pues no lo sé Pero me gustaría ganar Colibali marca, hombre Es un buen comienzo Es un buen comienzo Qué duda cabe, ¿no? Empezar ganando Tan pronto Vale Sí, a mí de momento Este resultado me gusta Sí Me parece Me parece bastante correcto Sí Me sigue pareciendo correcto El resultado Sí Vale Incluso el empate Que empatase ahora el Arsenal No sería tampoco malo Vale Ganamos al Arsenal Oye Pues me parece correcto No ganamos en casa Y ganamos afuera Lógica de EA Sí Lógica de EA Básicamente El Arsenal puede que incluso Haya quedado fuera Vamos a ver Leandowski balón de oro A ver Si yo hubiera ganado la Champions Pues te lo compro Si no A ver No, no me tengo que meterle La Champions Me tengo que meterle La Supercopa Para ver que efectivamente El Bayern ha ganado la Champions Oye, pues el tema De los balones de oro No está No está ni tan mal ¿No? Porque En el Miramos el balón de oro Donde fue En el modo carrera de Madrid O en la Superliga definitiva O algo Y se lo llevó Bale ¿No? Habiendo sido campeón de la Champions En Madrid Dentro de lo que cabe Tiene sentido Y aquí ahora se lo lleva Lewandowski Habiendo sido campeón de la Champions El Bayern de Múnich Tiene sentido ¿Vale? Es algo que tiene sentido Vale Han considerado Que el precio De 45 millones 500 Es demasiado alto ¿Qué 45 millones y medio? A ver Yo puse 50 ¿Y de mínimo ¿Cuánto he puesto? De mínimo He puesto como 44 Creo que había puesto ¿Qué está hablando De 45 millones y medio Es demasiado alto? Podría haber pagado 44 Puse de mínimo 44 No sé qué me quiere decir El juego El juego se ha hueado Aquí o algo Ese mensaje está mal Ese mensaje está mal O se ha hueado el juego O no sé Vamos Creo Que yo había puesto antes 50 Por Bonucci Y como mínimo 44 Es lo que recuerdo Haber puesto Yo ya no sé Si eso será así O qué No sé Tenemos Partido contra Sassolo Vale Partido contra Sassolo Continuamos con la Liga Vamos con el equipo titular Que no está mal Y he visto que el Inter Está a 5 El Inter está a 5 Con un partido más Es decir Que si ganamos Nos ponemos a 2 Ha empatado Algo ha pasado ahí Y no ha ganado Ha pinchado Ha pinchado Y si ganamos este partido Nos ponemos a tan solo Dos puntos del Inter Dos puntos que podemos recortar En la última jornada del año En la que nosotros Nos enfrentamos Fuera de casa Al Arsenal A Arsenal Sí A Roma Partido complicado Ese de la Roma Pero bueno Hemos ganado antes Al Arsenal afuera Podríamos ganar A la Roma Salah y Saúl Han marcado los goles Ganamos a Sassolo Y el Inter Más cerca Vale Ahora está más cerca Hombre Más cerca que nunca tampoco Pero Está cerca Está bien Tenemos la última jornada Del año Antes de meternos En el Mercado de Invierno Ya de lleno Contra la Roma Jugamos fuera Es un partido Complicado No va a ser un partido fácil Ni mucho menos La Roma Que no la veo Entre los 6 primeros No sé dónde estará A la séptima Como mucho No creo que esté Mucho más abajo Y si lo está mejor Para nosotros Porque querría decir Que no está en buena situación Y que bueno Tiene menos probabilidad De ganarnos A priori Boliaco no se va Vaya No me lo esperaba Macek Oferta De la Alian Sport Si da igual El equipo que sea Si no se va a ir Si da igual Boliaco no se va al Barley Pues no te vayas Tío No te vayas No te vayas Voy a acabar echándolos a todos El problema es que no puedes echarlos a todos Y que tienes que pagar demasiado dinero Por echarlos Si no yo ahora mismo Cogía y echaba a todos estos jugadores Es verdad Es que Me pone muy nervioso Me da mucho asco De verdad Que no se vayan Vámonos Contra la Roma Vale 21 de diciembre Último partido del año Por supuesto Nuestro once de gala Y acabo de ver ahí En la noticia Que nuestro rival Es el Olympique de Lyon Tiene sentido Vale Hemos pasado como primeros Teníamos que tener un poco de suerte Y la hemos tenido Con el Lyon pasamos primeros Y nos tocó la Juve segunda Ahí sí que no tuvimos suerte Pero bueno Pastore Vemos por aquí Que ha marcado Después de que expulsen a Marcano La Roma con 10 Me está ganando por dos goles Vamos Claro que sí Un aplauso para Ea Porque veo que se curra mucho este juego Y la simulación es muy realista Marca Salah A su ex equipo Y nos quedamos con 2 a 1 Derrota la última jornada del año Contra la Roma Que tenía 10 La Roma con 10 Se había puesto dos goles por delante Maravilloso Maravilloso Pues nada Pues entrenamiento Y a pensar ya en el mercado de invierno Ya con la llegada de O'Black Mejor portero Y con la llegada de un defensa Un defensa que todavía Bueno pues está ahí a la espera Todavía no sabemos quién va a llegar Un mensaje Que es el último partido de Zielinski No sé No sé qué querías Zielinski si quería jugar O si no quería jugar Bueno supongo que sí quería jugar Si no has jugado Pues no te quejes tío Pues no te quejes Porque tienes la media Que tienes Y no eres titular tío Y era un partido clave Y Y aún con los titulares Lo hemos perdido Lorenzo Mariani Quiere irse Lorenzo Mariani Tenemos un problema contigo Te puedes esperar 4 días A que entremos en enero Y ya se vayan los jugadores Lorenzo Mariani Por favor Te puedes esperar 4 días Macek no se va Macek es muy pesado Un per si A ti te ha aceptado ya Para mí una Una cantidad de ofertas Impresionante Y tampoco te vas A ver Se esperará Lorenzo Mariani 3 días O 2 días Los que queden No lo sé Lo vamos a comprobar ahora Ferreras tiene ya 68 de media Ferreras lo voy a subir En cuanto haya En cuanto haya hueco Y si no voy a hacer hueco Ahora Si no hay hueco Voy a hacer hueco Porque este jugador 68 de media Hay que mantenerlo Además es central Que es una posición En la que bueno Ahora mismo vamos un poco sobrados Pero Pero no te creas tampoco Otra oferta que aceptamos Por campos Porque hemos aceptado ya Mil ofertas Avanzamos 2 días más Lorenzo Mariani No te vayas Por favor Dime que no te has ido Y entramos ya Pero párate Pero párate el día 1 No te avances al 2 Vale Vale Lo primero que tenemos Oferta por Rugani Del Madrid Rugani potencial 86 No te creas que es muy alto No pero vamos a mantenerlo A no ser A no ser Estamos hablando del Madrid A no ser Que paguen bien Vale Estamos hablando del Madrid Vale No tengo No tengo intención De vender a este jugador Pero Es el Madrid Igual paga bien Vale Igual paga bien Por 60 millones Te vendo a Rugani ¿Sabes? El informe de filial Lo miraremos ahora Del Fabro se va Morales se va cedido Por cierto Estos jugadores que se van cedidos Un año Voy a intentar ya Que no se vayan Un año cedidos Cuando sea el mercado de invierno Intentaré que la próxima vez Que estemos negociando Una cesión para el mercado de invierno Sea de 6 meses Ya Ya lo estoy empezando A implantar En las series Vale Poco a poco Higuaín se va al Chelsea Yardín Que también se va cedido Clemenza se va también del equipo Llega Olat Esturaro se va Quilini se va Lloris se va Rueda de prensa No importa o no mierda Y la información del mercado Llegamos ya al mercado de enero Mercado Importante El Inter se ha puesto a 5 puntos Después de esa derrota Y tenemos Para fichar 200 millones Y ya tenemos al portero Dato importante Tenemos 200 millones Y el portero está ya en plantilla Vale Lo que quiere decir Que tenemos 200 millones Para fichar Un defensa central Vale Es la posición Ahora mismo A reforzar Vamos a Voy a arreglar un poco esto Vale Para que veáis un poco Como lo tenemos todo Y vamos a ir viendo Que por aquí Este jugador me sobra Aquí hay que meter a Rugani Aquí hacemos esto Metemos a Kang en el banquillo Por Bentancur Vale, vale, vale Ya lo tenemos todo ordenado Vale Este es el once titular De momento Vale A falta de que llegue Un defensa central Ahora mismo Claro Es que ahora mismo tú ves esto Y no nos hace falta Un defensa central Vale Ahora mismo la realidad Es que no nos hace falta Un defensa Pero vamos a fichar Un defensa ¿Por qué? Porque Bonucci tiene 32 años Porque Bonucci ha bajado de media Y porque Barcaiglis Se retira la próxima temporada Tarde o temprano Y vamos a tener que fichar Un central Si no es ahora Lo vamos a fichar Para el próximo mercado Y mejor Ficharlo ahora Vale Y así lo tenemos ya en plantilla Por si nos hace falta De aquí al final de temporada Vale Si no es ahora Es al final de temporada Vamos a tener que fichar Un central Eso es una realidad Así que lo fichamos ahora Y ya está Si además conseguimos vender a Bonucci Pues bien Si no vendemos a Bonucci Pues nos quedamos con 5 centrales Y sin ningún problema Porque Barcaiglis se va a retirar Así que Sin problemas ¿Vale? Así que el central Es algo que va a llegar Sí o sí ¿Quién va a llegar? Pues con 200 millones Podemos fichar a un Titi ¿Vale? Es una realidad También está De Vincent Sánchez Pero es una realidad Que podemos fichar a un Titi Además Ya estáis viendo aquí Que este jugador Eden Hazard Puede venir gratis La próxima temporada Así que Hay cositas Interesantes para ver En este mercado Y lo veremos En el siguiente episodio ¿Cuánto...? Vamos a mirar un momento Todo el espacio Porque no sé Cuántos jugadores Se ha sacado Vale 46 huecos Hombre Tenemos mucho más espacio Que antes ¿Vale? Tenemos ahí unos cuantos huecos Más que nos van a venir Muy bien Para subir jugadores Del filial Vamos a ver si Lorenzo Mariani Debería seguir por aquí Ahí está Lateral derecho Y de potencial Bueno ¿Vale? Lorenzo Mariani Creo que va a tener Un buen recorrido en el equipo Y después Por otro lado Tenemos a este Ya con 18 años Que antes o después Nos va a pedir subir Así que lo vamos a subir Ya nosotros Y nos quitamos este problema Del resto De momento No vamos a hacer nada Bueno sí Podría subir alguno más Adriano Era por ejemplo No es que tenga Un potencial espectacular Vamos a subirlo Seguramente para venderlo Y después por ahí Uno de 83 de potencial Acabo de ver 83 de potencial Tiago Cocouto Vamos a subirlo Seguramente también Para venderlo Vamos a ver el potencial De estos jugadores Ya con eso Sí que sí Dejamos el episodio ¿Vale? A ver A ver Joder es que a los jugadores Me los ponen aquí Como les da la gana un poco Adriano Guerra Más de 60 de media Potencial de mierda Vale Hemos hecho bien en subirlo Para venderlo Mariska ya está transferible Mariani Demuestra tener un gran potencial Se ha quedado con potencial bajo Fíjate tú Que pensaba yo Que iba a tener más Que iba a tener toda Una joven promesa Por lo menos Por lo que apuntaba En el filial Pero bueno Da igual Lo vamos a poner Excedible Porque es un jugador Que puede ser interesante Y que más tenemos Tenemos a Couto Que también tiene Un potencial malo Así que bien Lo subimos Y lo ponemos transferible Estos jugadores En principio Deberíamos venderlos Sin muchos problemas No sé cómo acabar esto Y Andrés Ferreras Que tampoco tiene Toda una joven promesa Joder Confiaba yo en Andrés Ferreras También Y tampoco es aquí Super top Pero bueno Estos jugadores Mariska nos está dando problemas Pero ya habéis visto En el resto de series Que estamos subiendo Los jugadores del filial Para venderlos Y lo estamos consiguiendo Y estamos sacando beneficios Por ellos No sé por qué aquí Mariska no se va Pero confío En que el resto de jugadores Que he subido para vender Los consigamos sacar En este mercado O en el siguiente O cuando sea O cuando sea En este sí es posible Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau